Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una review muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy es Spear Master, videojuego que he podido probar en Switch y que básicamente, si os acordáis de aquel juego que había que disparar un arpón hacia arriba para acabar con unas pelotitas que cada vez que impactabas en ellas se dividían en dos hasta que se hacían muy pequeñas, pues este juego viene un poco en esa línea. A nivel jugable te vas a encontrar con 70 niveles aproximadamente divididos por zonas donde poco a poco la dificultad incrementa. Te podrán provocar estados alterados, las pelotas botan más cerca de ti, te pueden aplicar congelación e incluso te pueden envenenar. Lo bueno es que sus bosses son bastante desafiantes y como os digo, a nivel de duración el juego está pensado para hacer una speedrun, así que en dos horitas te lo puedes sacar. Ahora ya os digo que hay algún que otro nivel bastante complicado. Lo bueno también es que en cada isla podemos comprar tanto atuendos para nuestro protagonista, pero además otra serie de objetos como por ejemplo barreras, poción de invisibilidad, entre otras cosas. En el apartado sonoro y accesibilidad decir que el juego tiene unos efectos bastante resultones y algunas cinemáticas que te van a tocar el corazón y decir que el juego viene con textos en español. Con todo, la nota que le damos a este Spear Master, teniendo en cuenta que es la versión de Switch, es un 4 sobre 5, ya que al principio puede resultar algo lento, pero a partir de que llegas a la segunda isla todo va mucho más rápido y evidentemente lo que más me ha gustado son sus bosses, que tengo que decir que son tremendamente difíciles, especialmente el último. Y nada más chicos, espero que esta review os haya gustado, si queréis que os traiga otra, dejadlo en comentarios y nada más chicos, os quiero mucho, un abrazo.